¿Es correcto grabar una intervención policial? Si crees que están vulnerando tus derechos, puedes utilizar cualquier medio electrónico para grabar y evidenciar esa mala intervención. Yo recomendaría en todo momento mantener la calma, no actuar con violencia, ya que el policía podría justificar el uso de la fuerza. Y finalmente, te recomendaría buscar una asesoría legal y presentar lo grabado ante la Inspectoría General Policial.